¡Vamos! A uno de los participantes de este gran combate, 21 años de carrera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No hay nada que dar al canto! ¡Cendamos a uno de los oponentes! Hoy día recorre el mundo El ex Mecha ¡Uuu! ¡Gracias! 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 Su oponente, ahora sí, 21 años de carrera profesional, comenzó en Puerto Rico y de la misma manera ha recorrido el mundo. hizo de México su plaza al igual que nuestra tierra y donde quiera que se presenta ha dejado su marca eres el Mesías Ricky Baldera ¡Gracias! ¡Gracias!